La empresa, como siempre, tiene una actitud hostil hacia todo lo que se trate de hablar de despidos y readmisiones, de despedidos y de quitar las sanciones, pero, bueno, nos hemos vuelto a emplazar para el día 4 y dará una contestación entonces. Mientras tanto aquí la gente sigue con muchísima fuerza, está claro que cada día que pasa de huelga, la huelga se endurecerá, y, bueno, que se lo piensen para el 4 y que contesten lo que deben.